Freddy Gavino, miembro de la Unidad Médica, manifestó que los despidos a los galenos de la salud continúan latentes. Estos contabilizan 420 despidos. Nos hemos dado cuenta de que en estos días se ha realizado un despido más, un despido más de personal altamente calificado en el Hospital Berta Calderón. Y nosotros como Unidad Médica Nicaragüense evidentemente orientamos o solicitamos al gobierno de que cese esa represión a los trabajadores de la salud, de que cese el acoso y el asedio a todos estos profesionales de la salud que nada más ejercen su derecho pleno y su labor humanitaria al servicio de este pueblo. Asimismo nosotros consideramos que el trabajo de cada uno de los profesionales en salud es un trabajo integral que esté enfocado a la atención primaria y secundaria en cada centro de establecimiento y que por ello mismo cada trabajo es de invaluable labor. Así que por esto mismo exigimos al gobierno de que no despida más a los trabajadores de la salud, que no despida más a los trabajadores o personal médico que lleva más de 12 años de entrenamiento para tener una alta calidad en la atención a la población. Gavino agrega que producto de esa situación la calidad de la salud se ha deteriorado. Tomemos en cuenta de que de la tabla de trabajadores que tenía el Ministerio de Salud, que la reflejan ellos mismos en su portal web, nosotros podemos ver ahí mismo que hay un déficit de más del 35% en cuanto a lo que es atención especializada. Estamos hablando que ese déficit de atención especializada que hay ahora en el país lógicamente incide directamente en la calidad de la atención a nuestro pueblo. Estamos hablando de que médicos con sus especialidades han sido despedidos. Esto evidentemente permea la agenda de asistencia a la población y no genera soluciones en salud al pueblo mismo.